La reunión anual es el momento del año para compartir, unitar y mingar experiencias. Es el momento del año para reunir los viejos y conocer los nuevos. Y es el momento del año para reflejar en el pasado y crear nuevos objetivos para el futuro. Bueno, dicho esto y tal como nos han introducido, ahora nos toca a Mateo y a mí hablar un poco de lo que ha pasado este año y de lo que debería pasar o creemos que puede pasar en el futuro cercano. En el edificio yo creo que por primera vez en muchísimo tiempo todo sigue según el plan previsto. Se ha creado el comité interno de temas de género, igualdad, etc. Por tanto, si hablamos de retos futuros que nos vienen, uno importantísimo y de primera magnitud para 2019 es ganar el concurso que nos marque como hosting entity de las nuevas máquinas europeas, lo que nos daría paso a empezar a planificar, comprar e instalar el Maranostium 5. El dinero está muy bien, las máquinas están muy bien, pero sin la gente es obvio que esta institución no funcionaría, ni esta ni ninguna, pero en especial esta. Tenemos que deciros una cosa, Pepio estamos muy contentos, queremos seguir dedicando mucho tiempo, mucha energía, el equipo y pensamos que realmente si estamos aquí es por vosotros, es una cosa que se realimenta. Somos un centro único, no hay ningún centro en el mundo que tenga un departamento de Computer Science tan potente y unos departamentos de aplicaciones tan potentes y que además colaboren. En esa línea trabajamos fuertemente y con vuestra ayuda estamos convencidos de que vamos a continuar todavía mucho mejor de lo que hemos hecho hasta ahora, muchas gracias. As you remember, the past weeks, we voted for our colleagues' lightning sessions, lightning talks. Now is the time to hear the most voter dance and then to choose the best. So, the fact is that the time scale matters. Bake as many cakes as you can and bring them to Earth Science, thank you. There are basically no dead ends to your PhD, there is only if you think that there is. We can continue computing maps of seismic rigs of the buildings of the cities. Interdisciplinary help us think different than underestimate the value of multidisciplinarity. Thank you. Most probable what is going to happen with fusion. So now we have the reactors, we have demonstrated fusion, but we are waiting either to make it commercial. But building quantum computers is important because there is the opportunity to be the first. You need to learn from failure and find your motivation. And your motivation is the discoveries you will find outside. Make visible the work of women and improving the women's work is our responsibility. Because this is important for science and for society. I believe it's time for the voting of the best talk of today. This year's winner is Jaume Abella. The importance of stupidity in scientific research. Our four important persons are Carmen Vela, Frances Subirada, Joan Maria Vazquez and Alcadi Navarro. Thank you. We would like to dedicate some time to honour colleagues that achieved remarkable milestones in their careers. Dulcures every year. exotic centres Today ¡Gracias!